Más de maría para siempre Desde el principio, los cruleros en acción Encendiendo la consola, listos pa' la misión Castlevania Dominus, la colección brutal Remake sin nostalgia, todo va hasta ya Con su bomba, el mortizo, un látigo letal Cruzando los castillos sin miedo al final Vampiros y monstruos Drácula es real Drácula temblando, esto va a terminar mal Vale, esto es muy simplón De momento Salto y disparo La consola total Bien está Así que Arrabiando esta стар sendida Trum Arrabiando esta Instal Tiene ivan vin A ver, vamos a ver, disparo, y disparo, y esto es un salto, esto es un salto, ah, era arriba, ah, correcto, vale, arriba y al disparo, que tenemos ahí. Y aquí, es la primera vez que lo juego, bueno, se nota. Vale. Vale, así estoy comiendo a todos los colores. Vale. 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 No se concede, no se me lo intento no, aquí era lo bestia no va, ostras remota no, aquí era lo mejor ostras, me queda una de vida pues muy bien aquí dando pena desde primera hora de la mañana ya voy a tener una constante ostras ah, vale joder, como está complicada ah, vale me levanté bajamos esa no, vale no ¡Oh! Vamos a escapar aquí y para allá un poquito Este tengo aquí algo muy pesado Un poquito, un poquito, pero bueno ¿Cómo lo puedo esperar? Un poquito, un poquito, un poquito 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 Un poquito, un poquito Yo soy parvo, me cago en la leche Un poquito, un poquito, un poquito Un poquito, un poquito, un poquito, un poquito ¿Se puede continuar? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ostras! ¡Suscríbete! ¡No la vi, no la vi! ¡No la vi! ¿Qué tal eso? ¡Vamos! ¡Vamos! Ah que tonto Bueno, bueno, bueno Más tonto que yo, nadie Esa gente Vale, vale, lo pillé ahora Y ahora está dando Y buscando de cualquier manera Hay que darle al corazón A la gemita esa azul que tiene en medio Vale Bueno, a ver si no hace ahora Una menos ¡Shh! 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 Vale La cagada La cagada La cagada La cagada La cagada No, 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 no. 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 No fue para tanto. De hecho, creo que fue tan fácil. No hay que irse. Un momentito, vengo ahora mismo. Bueno, ahí vamos. La penúltima. Frankenstein. No hay que irse. 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 ¡Más! ¡Más! ¡Estoy jugando machuco! ¡Salta! Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete! 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 Madre que me parío Bueno, tenemos el día Hoy tenemos el día, tonto Nada, vamos No, no, no Hostia Hostia, la vieja Hostia, la vieja Y como coño esquivo yo Vale, las cabezas no se pueden tocar Hay que estar ahí en medio Hostia, las cabezas no se pueden tocar No se pueden tocar No se pueden tocar las cabezas También No se pueden tocar las cabezas no se van no 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 doy no doy venga, vamos a dejarlo aquí No, 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 es que no le pillo el rollo. Hostia. Vale, pero también me tocan las cabezas. O sea, estoy en paz. Joder. Joder. De ahí. Joder. Continuamos. Venga. Venga. ¡Venga! 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 un momento y toque y esto sería como tengo una tercera transformación y esto es un momento y es un momento ¡Joder! Espero coger la normal A la cuarta o a la quinta fue Es esta Monstruos que caen, la victoria ya viene El latigo suena y Dracula se entretiene Somos los roleros, en el juego sin temor De donde trazo ya sentimos el calor Reviviendo clásicos, el remake encendido Se vaya pa' siempre, quedará en el sonido Te dará en el sonido Te dará en el sonido ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!